¡No me engañan, el sol y el desastre! No me pegas ni el hombre, nadie, yo soy tu futuro Dame tu cariño, mi negrada, el barrio oscuro No me engañan, no me engañan, no me engañan Porque tengo su lado, no me engañan No me incitan, no me engañan, no me engañan Porque tengo su lado, no me engañan El pobre Simón llegó Penancha de barranquilla, el pobre Simón llegó Penancha de barranquilla, a buscarse para Su buena que me ha costurado, a buscarse para Su buena que me ha costurado, por mí no me encontró A Costa Rica se fue, por ahí no me encontró A Costa Rica se fue, más tampoco tuvo suerte Se quedó su lado, a ver, hasta poco tuvo suerte Se quedó su lado, a ver Me parecito hoy, me dedico triste Me parecito, ya no pueden ir a España Paso en San Mar, buscando mejor vestido, y paso en San Marón, buscando mejor vestido, y lo que pinta loco, y de Juárez dio Calidón, y lo que pinta loco, y de Juárez dio Calidón, y subiese en Guatemala, y se entregó al matrimonio, de Luizoko no lip estado, y de Juárez dio Calidón, y subiese en Guatemala, y se entregó al matrimonio, pero no fue su nolidez basura, y dijo que era un demonio, pero no fue su nolidez basura, que dijo que era un demonio, ¡Las manos arriba! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!